Bien, Capitana, lo veo. Infórmame. Rino ataca el distrito de Upper West Side. Electro está en Upper East Side. Ambos están igual de mal. Dirígete al lugar que quieras. Peter, ¿estás libre? Necesitamos tu ayuda en las instalaciones de FIST. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker están pidiendo comida y suministros. El personal está trincherado ahí y necesita ayuda. Miley y yo iremos para evacuar al personal. No hagas nada hasta que yo llegue, May. Te veré en Harlem. May suena exhausta. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem. Yuri, me acerco al distrito de Upper East Side. Bien. Electro y los Demons están encerrando a mis hombres. La situación es complicada. Lo entenderás cuando llegues ahí. Yuri Watanabe, maestra del suspenso. ¡Suscríbete al canal! Esto no es bueno. Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía. Yuri, complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los Demons. Por eso estoy aquí, para resolver cualquier problema con la electricidad o los Demons. Son cinco transformadores. Deberían sobrecalentarse con mis telarañas. Los espero. Queda en cuatro más. ¡Suscríbete! 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 ¡Dos menos! ¡Quedan tres! Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de Electro mientras estaba en rato. ¿Pero atrapar a la policía con una red de transformadores? ¿Quién haría eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sólo uno más! El último transformador que tiene atrapada a la policía cuelga de ese helicóptero. ¡Vaya! Esta debe ser la primera vez que alguien dice esas palabras en ese preciso orden. ¡Sólo uno más! ¡Sólo uno más! ¿Cómo lograron enganchar esa cosa? Y no puede ser fácil volar con eso colgando. ¿Habrán entrenado específicamente para esto? Tengo tantas preguntas. La policía está libre, pero los daemons siguen ahí. Debo ayudar. ¡Sólo uno más! ¡Sólo uno más! ¡Sólo uno más! Yuri, tus hombres están a salvo. ¿Qué sigue? Ve a Upper West Side. Protegemos a los civiles, pero Rhin no lo complica todo. ¡Nunca lo hace! ¡Voy para allá! ¡Mensaje de voz de Miles. ¡Peter! ¡Oye, Peter! May me pidió que te llamara. La situación en el centro de veteranos no es buena. Los convictos tratan de derribar las puertas. Mary Jane y yo estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos más ayuda. Ojalá llegues pronto. Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem. ¡No son los demás! ¡ ranked, la posición orden, la posición…" ¡Bienщita la posición! ¡No sonido, man. ¡Ah, de dónde votamos! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Rino está en movimiento, pero los antiguos residentes de Riker atacan tus barricadas. Igualaré la situación. Ándel, si estas barricadas caen, la gente de adentro está acabada. ¡Siguen avanzando! ¡Que no se sienten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ve a la otra barricada! ¡Te necesitas! ¡Aaah! ¡Todos salen a la izquierda! ¡Trojan la barricada! ¡No nos detendrán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un techo despejado! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de mi venganza por encerrarme! ¡Suscríbete! 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 Acabo de descubrir qué significa ser un objetivo prioritario de Sable. No es divertido. Eso te enseñará a no molestar a mercenarios internacionales. Supongo. Bien, tengo que irme. Llámame si algo sale mal. Lo haré. Y gracias. Nos diste una oportunidad de pelear. Bien. Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a May. ¡Peter! Gracias. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me retrasé. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio. Sacamos al personal del edificio, pero May y Mael siguen adentro. No encuentro la forma de entrar. El fuego se extiende muy rápido. Quédate donde estás, MJ. Yo me encargaré. Maldición. Muévete, Peter. ¡Muévete! Peter, hay bomberos en camino y encontré una escalera de incendios que me llevará a... MJ, quédate. No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco. Espera la ayuda. ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tía May. Bien. Te tengo. ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! Demasiado lejos. ¡Aguanten! ¡Solo, prepárense! ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, May! ¡Detengo! ¡Santo cielo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, detenemos! ¡Vamos, detenemos! May, ¿está bien? Todos están a salvo. M.J., si no fuera por ti y Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Oye, siento haber arruinado las cosas. Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. Eh, no sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. Eh, M.J., la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien, adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo o algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. La ciudad se siente un poco más bajo control. Miles vigila a Fist. MJ busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. Yuri, hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. Te do Blanco. Te do Blanco. Solo quiere ver el ál.